Bueno, veo que duro ¿Cómo le está pasando? ¿Bien? Muy bien Viste, los cortes son muy buenos en este programa Lástima Pardini Lástima Pardini Lo vienen diciéndose 14 años en este programa Lástima Pardini Yo lo quiero, Guillote Hoy vino encendido Bueno, Guillote, la pregunta ¿La infidelidad es algo inevitable, Titi Fernández? ¿Para la humanidad? No traigas tus problemas personales a tu alma Es difícil Las tentaciones son muy grandes Es difícil, es difícil No me pregunte nada más No admite de pregunta Las tentaciones son muy grandes Y las porristas en la cancha, por ejemplo No, no, ya estoy Estoy grande Estoy retirado Pardini ¿Es un león herbívoro ahora en ese punto? Herbívoro no, no sé de los asados que le hemos Soy un león Me encanta la cancha Vamos a ver un momento, casualmente Lo querés a TV, le tenés simpatía a TV Sí, me encanta Faltó TV si era un mundial Faltó un poquitito, ¿no? A mí me hubiera gustado Da la sensación de que TV a los alemanes rompía el arco, ¿no? Sí, lo que pasa, viste, que hay que ver Con el diario del lunes No, no es con el diario del lunes En 2010 no rompió nada La parte interna es En 2010 no rompió ningún arco No, no, que jugó dos mundiales Jugó por eso Jugó en el 2006 Jugó en el 2010 Eso a mí me encanta TV Me encanta Lo que pasa es que en algún momento me parece que se tomó muy en serio eso de que era el jugador del pueblo Y era el jugador del pueblo Pero lo tenés que seguir demostrando Se lo tomó el personaje un poquitito Es que en general Y después las relaciones humanas son jodidas Y son jodidas sobre todo con estos chicos Que todo el mundo le rinde pleitesía Hay muchas figuras Porque hay muchísimas En esta selección era una constelación de estrellas Vos entrabas y mirabas y por donde mirabas veías una figura Torre contra ultramillonario Olvidate, saquemos la plata Pero sí Y además, ¿sabés qué pasa? Que todo el mundo viene y les pasa la mano por la espalda Está bien Hay muy buenos pibes Pero es muy difícil Es muy difícil ser Messi Es muy difícil ser Tevez Es muy difícil ser el Cunagüero Las tentaciones son grandes La franela que les hacen es muy grande Es complicado Casualmente, Carlos Alberto Tevez Fijate este momento, mirá Camitos, hace un ratito decías A Park, lo conozco bien Yo le voy a decir a Jonás Cómo tiene que hacer para marcarlo ¿El equipo va a ser el mismo que le ganó a Nigeria? No, son preguntas para el técnico, no para mí Guarda No puedo poner a Garcesi No voy a hablar con Garcesi Todavía no sé quién va a jugar Ya me sacaste Lo limpie yo Después van a decir que yo amo el equipo Se te escapó lo de gorda, ¿no? Un poco Estaba al lado del chino Garcesi, no jugó absolutamente ningún partido ¿Te lleva bien con los jugadores? Sí, muy bien ¿Los tenés ahí a tiro de whatsapp? Algunos sé Algunos sé ¿Con alguno hiciste amistad? ¿Vos decís este es mi amigo? ¿Lo invito a alguna casa? Sí, lo mejor es Mi señora es compadre, comadre del negro Estrada Del negro Estrada Somos muy amigos del toro gallego Muy amigos del toro gallego El toro gallego es un tipo extraordinario Estrada es un gran tipo Soy muy amigo de Pedrito Troglio De cuando Pedrito Troglio recién debutaba en la primera Tampoco Tengo una serie de O sea Pero no De ir a la casa El toro Estrada Este Y Paremos Matías Sí, manejamos un dato acá Tití Fernández Que en algún momento Para un programa llamado Contrapunto El Sar de la televisión No me paro porque me salgo de plano Y él no le hubiera gustado Tuvo un casting con usted Y sucedió algo que nos interesaría Llegaron los guitarreros Y también el señor Marvin Llegó Horacio Parisotto Y dijo salimos al aire La chacarera de Contrapunto la hice yo ¿Sí? Ah, mirá vos ¿Pero saliste al aire? ¿Cómo no voy a salir al aire? Hasta me gané una guitarra Sí No En Contrapunto Vos fijate lo que te voy a contar Habría uno que cantaba muy bien Y cerraba otro que cantaba muy bien Y viceversa Se iban alternando en los programas Uno y uno Uno era Hugo Carregal Hugo Carregal se perdió Otro era Víctor Cornú ¿Ustedes saben quién es Víctor Cornú? No Víctor Heredia Era Y después Titi Fernández Pero tenías una banda rock también vos Hace mucho ¿Qué instrumento tocabas ahí? Guitarra tocaba un poquito ¿Qué era? ¿Pang rock? ¿Qué generos? Era nada, papá En aquella época ¿Sabés qué caminó y tocábamos? ¿Cómo se llamaba la banda de rock? Para mí no tenemos que volver a juntar 40 años de nuevo Se volvió a juntar ¿Cómo se llamaba? The Crazy Group Éramos Hasta para el nombre El regreso de Crazy Group Yo vivía Vivía en Charcas y Canin En un departamento justo en la esquina Y ensayábamos ahí Él que abríamos la ventana Aparecíamos los Ronitons ¿Te podés imaginar? Con el escándalo que hacíamos La gente se paraba enfrente a Miran Éramos horribles Pero juzgurramos Metimos algún barmiso Metimos algún casamiento Sí, sí, sí Algunos pesitos robamos con la música ¿Era contemporánea o sea qué bandas? Y yo nací con los Beatles O sea, con los Beatles, con los Rolling La Moral La Moral que tiene La Moral de Chetín No, no, no No, no El hit ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es el hit? Con su blanca palidez Con su blanca palidez ¿Pero eso de Parito Ortega o no? ¿Qué? No, no, no Los Innes La cantamos De la Mérgica De la Mérgica No, pero cuando dije Nací con los Beatles Que Claro, que eran con la Mérgica Claro Nosotros en aquella época Esperábamos la salida De los Longplay Llegaban acá No sé, dos o tres meses Después de salir en Inglaterra ¿Y estaban flequillos ¿Se clavaban flequillos Y trajecitos o no? Es loco, es loco Sí, lo sí ¿Hay foto? ¿Hay una foto donde vuelca o no? ¿De Crazy Groups o no? No 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 existía en la cámara de foto Nene ¿Y Messi tuvo algún gesto con vos Que te haya sorprendido Sobre la manera? Sí El último fuera en el Mundial Que se sacó una foto Nosotros queríamos homenajear a Sole Y fuimos con Nora No teníamos ganas de ir a ver el partido Pero Sole quería estar En la final del Mundial Y nosotros fuimos Hicimos unas camisetas Con la cara de Sole Préstame eso Sí, sí, por favor Hicimos una camiseta con esta foto Que fue la última foto que le sacaron a Sole Y Messi tuvo un gesto de sacarse una foto Con esta camiseta teniéndola Y después otro gesto muy lindo que tuvo Messi Messi es un pibe bárbaro Es difícil ser Messi Pero Messi es un pibe bárbaro Estábamos en Venezuela En la Copa América Y me acuerdo que nos había En una de esas Un día me salvó la vida Mirá de lo que me estoy olvidando de Messi Un día estábamos en Venezuela En Maracaibo Y unos venezolanos me invitan a jugar al golf Un sábado Y yo me voy Yo tenía todo planificado Había arreglado Con Geinze Con Carlitos Teve Ellos terminaban de almorzar Y yo les hacía una entrevista Porque laburaba para Canal 3 Y teníamos dos transmisiones En ese sábado Termino Estaba todo arreglado Yo terminaba a las 11 y media de jugar Agarraba el auto Me iba para el hotel Me cambiaba Y los hacía Choque en la autopista No se iba ni para atrás Ni para adelante No podía salir Y me llamaban los productores Y yo no llegaba Y no podía salir Y no llegaba Y no podía salir ¿Qué pasó? Se hizo tarde Teve, Geinze Pum Se fueron a dormir la siesta Llegué al hotel Me querían matar Y dije Bueno muchachos Miren Si yo no arreglo esto Mañana me voy Renuncio Porque realmente Yo había ido a laburar No puedo hacer una barbaridad Como esa Había dos transmisiones al aire Nada menos que de la selección nacional Entonces Había un chico parano Que trabajaba en una de las empresas Que vestía a los jugadores Y me ve preocupado Y me dice ¿Qué te pasa? Le digo Mira pasó esto Esto y esto ¿Y qué necesita? Y necesito un tipo Porque me van a matar Y dice Estoy chateando con Me estoy escribiendo con Messi Esperá que le escribo A ver si Entonces le pone Che, Tití Tiene un problema Estaba emboladísimo Messi en la habitación Entonces pone Si me paga la Coca-Cola Abajo Coca-Cola Seis camiones de Coca-Cola Le pararon ¿Sabés cuál es? ¿Viste? Cuando aparezco ahí Con los pantalones Con las bermudas Bueno, ese día es Bajó Messi Se quedó Estaba encantado de la vida El tipo Hicimos la nota Para tres bloques O sea Que dice una nota Como de 15 minutos Hermosa Divina Mano a mano Un encanto El pibe Y dice Ahora me tenés que pagar la Coca Escuchame En Maracaibo Se caían los pájaros De los árboles Del calor que hacía 45 grados Todos los días Era insoportable Entonces Era un hotel muy grande Íbamos caminando Para el restaurante Para tomar una Coca No había nadie Pero nadie había En el hall del hotel Nos sentamos Pedimos la bebida A los 5 minutos Tuvieron que llamar A los tipos de seguridad Porque invadieron el hotel Por eso te digo Que lo difícil Que es ser Messi Eso Y otra Es cortita Y apel Nos había prometido A Benedetto Y a mí Una camiseta De la selección El día que pierden Con Brasil Dijimos Benedetto Cagamos Y yo tres días Antes le había dicho Compré una camiseta Para Valentín Me la podés firmar Valentín Es mi nieto Entonces cuando pierden Mal con Brasil Dije bueno Boleta ¿Qué boleta? Tic, tic, tic Golpean la puerta ¿Quién es? Messi Es persona Abrimos la puerta Venía Yo les prometí esto Y me dice ¿A dónde está la camiseta Que hay que firmar De Valentín? Es mi nieto De la sanota Que tiene Para comentar Y le da Que Tití Fernández Vamos a una pequeña pausa Y seguimos con el pueblo Quiere saber absolutamente todo Con Tití Fernández Ya volvemos